Muy buenos días de parte de la familia SQDM. El día de hoy queremos hablar de unos temas que se están hablando mucho en redes sociales. Por algo que comenzó una conversación con un amigo y es la diferencia entre vacunas y tratamientos para la contingencia que tenemos hoy en día. ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es un tratamiento? ¿Y qué otras medidas tenemos para solucionar lo que está pasando en este momento? Entonces comencemos con el tema de la vacuna. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es cuando uno introduce un antígeno dentro de una persona para ver que cuando esa persona sea expuesta a, digamos, el virus que estamos teniendo hoy en día, no sufra los mismos síntomas o incluso no quede contagiada por ese virus. Entonces la vacuna nos evita enfermarnos y nos ayuda a salir mucho más rápido de la situación. De las vacunas en este momento hay muchísimas vacunas en prueba, pero especialmente hay dos vacunas que ya están en fase 2-3. Una por una universidad británica y otra por un conglomerado de universidades, incluyendo un hospital en Boston, que están trabajando ya en las pruebas en personas y si estas pruebas funcionan, ya esa vacuna pasaría al uso para el público. Los tratamientos son herramientas médicas que se usan para cuando una persona ya está enferma evitar que esa persona se ponga muy grave. Las vacunas tienen que introducirse, tienen que inyectarse antes de que la persona se contagie y los tratamientos sí son durante el contagio. De los tratamientos hemos conocido por ejemplo la hidroxicloroquina, que después de unos exámenes nos dimos cuenta que no es muy concluyente si sí ayuda o no ayuda a la situación del coronavirus. De igual manera hay otros tratamientos como el Remdesivir, que en unos experimentos que hicieron al norte de California nos dimos cuenta que tiene muy buenos resultados y es posible que funcione, pero pues hay muchos otros tratamientos que están siendo investigados. Finalmente, ¿qué más podemos hacer? Nosotros como personas podemos ayudar a que este virus vaya disminuyendo y vaya pasando. ¿Qué pasa? El virus si está libremente, cada persona en promedio contagia a tres nuevas personas. Si el virus, con lo que estamos haciendo en Colombia, con el aislamiento, con el hecho de que estamos usando el tapabocas, cada persona en promedio está contagiando a dos personas. Pero si cada persona en promedio contagiara a una persona o menos, el virus comenzaría a desaparecer y así evitaríamos el contagio y todo pues se iría acabando. ¿Qué hay que hacer para esto? Bueno, tenemos que tomar más medidas de aislamiento, usar el tapabocas, estar más lejos unos de otros en la calle y definitivamente no estar hablando de cerca con otras personas y así el contagio va a ir disminuyendo hasta que finalmente ya no haya casos de contagio nuevo. Eso fue lo que pasó en Nueva Zelanda y lo que ha pasado en varios países que han salido de contagio. Entonces, depende mucho de nosotros mientras no haya estas otras herramientas para evitar el contagio, para disminuirlo y para salir adelante. Finalmente, de parte de la familia SQDM les mandamos un muy cordial saludo y les deseamos un muy feliz día. Gracias. 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 Gracias.